Ya no puedes vivir como joven, los amores te están acabando Si presumes de ser muy bonita, que no ves como te estás quedando Siempre andas de arriba para abajo, combinando el amor y el placer Tú no tienes amor ni creencia, tú no quieres ni dejas querer No das más, no das más, fíjate al espejo y lo comprobarás No das más, no das más, fíjate al espejo y lo comprobarás Las mejillas te pintas con ganas Y el cabello te pintas también, pero el tiempo que no pasa en balde Los añitos se te echan de ver, dos muchachas de 15 juntos Va a sentirte muy joven también, les presumes amor y dinero Solo sirves para entretener No das más, no das más, fíjate al espejo y lo comprobarás No das más, no das más, fíjate al espejo y lo comprobarás No das más, fíjate al espejo y lo comprobarás No das más, fíjate al espejo y lo comprobarás